Todos colegios, sean bienvenidos a los GIFs Internacional ¡Pura confiación! Accediendo que mi vida no tiene valor Sé el amor que dentro mío siempre andó Tú decidiste no volver Aquella noche yo murí Desde que esa noche nunca más solía creer Llevo dentro el castigo de no ser de pie Parece que una hacienda en mí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Que cada noche me muero de recordar Con gran amor Dice adiós Hay tu cariño Si no, aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Oh, 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 oh De tus de ti Cuale amor ¿Y cómo te dicen? De tus de ti ¿Y cómo te dicen? De tus de ti ¡Gracias! 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 Yo al bando de vidas Pero en tus ojitos Estás enamorada Y tan ilusionada No sé cómo te vienes Que eres muy bonita Pero yo soy cansado Porque estaré a tu lado ¡Gracias! 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 No sé cómo decirle que soy bonita 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 ¡Gracias! 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 ¡80! Oye, no me hiciste a robarlo, mi amor. Oye, ¡no! ¡Pero hay que descintar aquí! ¡Bailar aquí! ¡Y they cantar acá! Pues echarle mas... ¡Papare! Miren! Nos gusta mucho abrir los bailes, de más y por qué. La gente no está tan peda, no está tan borracha y puede admirar los ASCIs real y verdaderamente pueden decir esto es proyectos nacidos nos nacen. Así es que ¡Vamos a echarle ganas compa! ¡Eso es! ¡Hay el amor! ASCIs internacional ¡Pointe? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hoy he nacido, ven y contigo Otra vez canto su mundo, canto Hoy es que soy feliz, que puedo vivir Hoy soy feliz, estando contigo Hoy es que soy feliz, que puedo vivir Hoy soy feliz, estando contigo Hoy es que soy feliz, que puedo vivir 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 Un día me amas, tengo que olvidar Un día me amas, tengo que olvidar Yo sé si soy feliz Yo sé si soy feliz Yo sé si soy feliz estando contigo Tienes un abrazo 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 Un día me amas, tengo que olvidar Un día me amasoyendo de olvidar Porque si soy feliz, tengo de mí Yo soy feliz estando contigo ¿Qué hay allá? ¿Quieres? 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 Quieres que te sin llevar Como dice mi gente Quieres que te sin llevar Quieres que te sin llevar Quieres que te sin llevar Señoras y señores, esto es el espectáculo Los Ángeles Internacional ¡Bravo! ¡El aplauso! Gracias señores y señores Nos decían Que las mujeres aquí en Estados Unidos Como que se sienten más chingoncitas Como que Más cabroncitas Como que aquí sabe que él les casó Y vamos a ver si es cierto Que las mujeres son bien chingonas aquí Porque la mujer mexicana es todoterreno Cuando tienes una mujer mexicana Una cuida la güey Son chingonas No, no, no Son la ley en el hogar En todos lados Y les vamos a hacer cantar Con este pinche mariachi ¡Arriba el mariachi! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí mujeres! ¡Vamos a cantar bien fuerte! ¡Ok! A ver si es cierto mujeres Vamos a ver si es cierto Ahora que ustedes van a cantar ¡Venga! ¡Dice! ¡Gracias a tu madre! El amor, ninguna pena me alegría ¿A dónde gitan las gallas? Hacerles que tus besos me ojí de ver Y me basaron, ¿qué cosa? ¿Qué casas borracha? Sí, me gusta Dicen Les platicé que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu presión Y que hay momentos que deseamos estar conmigo ¡A ver, ahora sí, mujeres! ¡A ver, dice! ¡Dice! ¡Aguantanlo! ¡Solda, no solda! ¡Dale, paquita, paquita, venga! ¡Díselo, díselo! ¡Aguantanlo! ¡Dale, perejil, 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 perejil! ¡Ayer, mi triste! ¡Dale, perejil, 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 perejil! ¡Ali, perejil, perejil! ¡Dale, perejil, perejil! ¡A ver, a nosotros como si no nos hemos hecho el tiempo! ¡Aguantanlo, perejil! ¡Empre dos! ¡Una, machineta! ¡Siempre te voy! ¡Aguantanlo, perejil! ¡Una, un, para nosotros! Y hoy que a mi lado ya no estoy No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque aún respiro Arriba las mujeres Abajo los hombres Arriba las mujeres Y abajo los hombres Muy bien Yo creo que como quiera que sea Arriba abajo Arriba abajo No hay pedo, arriba abajo De un lado, del otro lado Está rico, ¿sí o no? Ahí está Señores, señores, levanten la mano Juro caballero, quiero que levanten la mano Aquellos caballeros que tienen Una tóxica a su lado Con su base Que dicen, diría que es bien pinche tóxica Ya me tienes la madre Pero así las que no levanten la mano No te va a pasar nada No hay pedo No te preocupes compadre No, llegando a la casa ya no hay pedo Aquí yorica que se ve ¿Sí o no? Ahí está Vamos a dedicarles una canción Nosotros nos comprendemos Miren, así nos gustan Así nos gustan Tóxicas como la chingada ¿Sí o no? Mujeres chingonas Levanten la mano ¿Quién quiere una mujer chingona en su casa? Que desde que amanece Está chinta y chinta Todo el día Todo el día Esa son las que nos gustan Mexicanas chingonas Así es que vámonos Para ellas esta canción Que lleva por nombre Amigos no Amigos no Caminocita Primero te mato Luego me matas Luego nos matamos Échala ¡Vamos! ¡Vamos! La música Y eso es la marca musical El internacional ¡Vamos! Seguis un pensado Cuando llega en su mente Y yo crecer su avuto Delante de la gente Me he enamorado por los ángeles que te sienten Que te ofrecen cariño y que lo hagan de repente Piensa que me da vergüenza Él me ha enamorado sin explicación Me he enamorado por los ángeles que te sienten Cuando me dio luz desde el cante, mucha Ya me lo que me agradecí, digo no Amigos, ven Despresionado, que me pasiones brotan Y de negros en mi corazón, digo no Eso es una burla Música 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 ¡Echan al piñedo! ¡Va a ir contando Cheo! ¡Vamos a bailar! ¡Va! ¡Va a ir contando Cheo! Dice el orgullo de la tierra mía Eso no se lo que cae Yo vengo acá Por su belleza en tierra mía Como patrimonio de la humanidad ¡Gracias! 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 ¿quién dice? 600, 600 y no le pongo una, le pongo dos y no le pongo dos, le pongo tres, como dicen en mi pueblo ahí les va todo el pinche paquete de una vez compadre, amor regresa para todos los que la piden pero la vamos a cantar cabrón, el que la pide la canta, ¿no? para que vean lo que es pinche baile mexicano donde todos cantamos, todos bailamos y todos nos arrocamos y todos chupamos ¡Échale compadre! ¡Arriba mágico cabrón! ¡Venga! ¡Un, dos, dos, tres! ¡Con sentimiento de mí! ¡Voyame! Y, ¿de qué te ves a ti? Amigas se confundieron como de si lluvia Ya, que era la despedida Yo no quería que ni éramos como amante Yo no quería que ni éramos como amante Quiero tener, déjame mi cariño O te, déjame mi cariño O te, déjame mi cariño Vivir, ya no tiene ningún sentido O te, déjame mi cariño Déjame mi cariño Amigas se confundieron como amante Regresa mi hermana Regresa mi hermana Regresa mi hermana Mi vida ya no tiene ningún sentido ¿Ustedes? Sí, sí Sin tu mano Te, déjame mi cariño Uh, 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 uh Ustedes, ya no tiene ningún sentido Ustedes, sí, sí, sí Regresa a mí, amor Regresa a mí, entre tus judías Regresa a mí, entre tus judías Paloma libre Paloma libre Paloma libre Paloma libre Demasiado a su río, Manobá, cuidado te llevo el río. Cuando sube el río, y arranque el sonido, es decir que al Paloma, no explícalo conmigo. Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma, que cuidado Paloma, que el boquillete toma. Cuando sube el río, y arranque el sonido, es decir que al Paloma, no explícalo conmigo. Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma, que cuidado Paloma, que el boquillete toma. ¡Como la mano mi pueblo! ¡Suscríbete! 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 No sé qué está pasando Que yo voy a beber Y tú ya no te besas Como antes Ya, 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 ya Es que ya Thank you, thank you, thank you very much Ladies and gentlemen, you know We are Los Axis from Mexico We are very glad to be here Everybody clap Everybody clap, come on Everybody clap Oye, oye Lleva aquí tres semanas y ya se siente gringo El niño, ¿cómo ven? Ay, manches, cabrón Sí, sí, es mexicano Frigolero, ay cabrón Easy, man, easy Easy Ay, cabrón, hermana, cabrón No, no, yo soy mexicano Discúlpenme, perdóname Tronco Imaginen si nací en el barrio Soy chilango, pero Soy chilango, pero ya Dios me perdonó Ya Ya, no hay pedo Seguimos adelante ¿Qué te parece? Sí, a la gente como que no le gustó esa gringada, eh No, no Yo también, yo también diría pinche payasos Vamos A ver, venga, a las tres, una, dos, tres ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vamos a la América, somos putos Para eso sí está buena Para eso sí Vámonos con ya me hicieron enojar Vámonos con otra canción Vamos a hacer un tema muy viejito pero bonito Que ustedes también seguramente se saben Eso lleva con nombre cariñito Una cumbia del año del caldo al final. Y dos lotas 15 Andá Espíritu 2007 Vámonos con locate 36 monta 45 19 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me ritmo! ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! A ver mi gente Si, si nos echamos otra Ya a la chingada, ya nos vamos o que No, si A ver, yo quiero escuchar bien fuerte El grito de la gente De granancia No nos hacemos derrogar Señores y señores, a eso venimos Vamos a cumplir Como los hombres Como los hombres que quise ver A ver, yo quiero escuchar bien fuerte Y tú juntaste con mi amor Y tú juntaste con mi ilusión Y tú juntaste con mi ilusión Y tú juntaste aquí Y tú no sabes cuánto cumplir Porque en el fin teníamos de ti Porque en el fin teníamos de ti Porque en el fin teníamos de ti Pero bueno, como si nada hubiese pasado Y yo también, como si nada hubiese toque Oye, yo quiero escuchar bien fuerte Y tú juntaste con mi ilusión Y tú juntaste con mi ilusión ¡Vamos, vamos! Me ayude con las bolsitas arriba, venga. Con la palma arriba, con la palma arriba, con la palma arriba, sin cantar boceto. 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 Con la palma arriba, con la palma arriba, con la palma arriba, con la palma arriba. Arriba, 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 arriba. ¡Viva México! ¡Aplausos! ¡Viva México! 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 ¡Viva México!